Todo negocio es un negocio de marketing Y la formación es un negocio La formación, al final, el poder estar impartiendo conocimientos El aportar habilidades El hacer que las personas puedan cambiar actitudes y todo ello Para que alcancen de una mejor manera sus metas Todo esto, sin alumnos, sin clientes No es un negocio No existiría Puede ser vocacional, puede ser un ONG Si quieres vivir realmente la formación O aunque no cobres incluso Quieres diferenciarte Quieres encontrar un hueco único en el mercado de la formación Quieres ser ese formador que la gente busque Léete este book Yo llevo tiempo buscando temas de marketing Estrategias para poder llegar mejor a los clientes Para poder enganchar a los participantes de los talleres y de los cursos Y realmente marketing aplicado a la formación no he encontrado como tal Aquí lo que te ofrezco es estrategias, claves, trucos Una reflexión completa de cómo organizar tu negocio para que tú puedas encontrar un lugar único en el mercado de la formación Aprovecha tu talento natural Aprovecha quien eres, aprovecha que tú eres tú y nadie más que tú Con lo que tú sabes, con lo que tú eres, con tu experiencia Eres único a la hora de aportar propuestas y soluciones formativas Encuentra tu lugar en el mercado de la formación Nunca más, uno más Que lo disfrutes Muchas gracias